Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita el día de hoy les quiero compartir una revisión o una demostración de esta base que es la Photo Finish de Catrice que según indica esta base es especial para la cámara, para utilizarlo con fotos así tal cual indica aquí y la vamos a poner a prueba para que ustedes vean si es que realmente les gusta o no les voy a dar unas cuantas indicaciones al respecto la base que voy a probar es esta base de Catrice que es Photo Finish según indica tiene 8 horas de duración que es una base especial para cámara, es decir especial para tomar fotografías es una base que yo ya la he probado aproximadamente 3 semanas y realmente me gusta, la cobertura es buena, bueno de media a un poco más la dejé de usar porque no me cubría mucho el acné porque yo tenía bastante acné, unas marcas muy rojas entonces la dejé de usar y empecé a utilizar este producto que es una base de Stilodder este si es muy buena, cubre bastante y la utilicé por más de un mes todos los días y me funcionó muy bien ya existe una reseña al respecto pero el día de hoy vamos a probar como les digo esta base que es el tono Caramel Beige que es el número 030 y el día de hoy la voy a utilizar siempre base de maquillaje para que ustedes puedan observar la base es así es seca y con un solo pan es suficiente primero lo aplico con los dedos luego lo difumino con esta brochita y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no es un brillo como que da una luminosidad en algunos lados conforme enfoque a la cámara. Bien, otra cosa que les quiero decir es que también tiende a oxidar un poco. Entonces si es que ahora no sé cómo retrate la cámara en estos momentos. Pero tal vez se puede ver un poco claro. Sin embargo dejándolo pasar unos 5 a 10 minutos ya va tomando un color más oscuro. Tiende a oxidar. Bueno, eso ocurre en mí. No sé cómo reaccionará en diferentes rostros. Bien. Voy a terminar el maquillaje y regreso. Bien queridas amigas. Así es como ya queda la base de maquillaje aplicada ya con un poco de iluminador. Un poquito de bronceador en esta parte. Bueno, no bronceador sino con esto. Y como les digo con un poquito de iluminador, con un poco de sombra. Y así es como se aprecia. Bien. Ustedes pueden ver que no es completamente mate. Sino que como que atrae puntos de luz. No tengo iluminador ni bronceador en toda la cara. Sino solamente en el contorno. Y ustedes pueden ver que efectivamente atrae un punto de luz en el rostro. Pero no se ve brilloso o no se ve grasoso. Con respecto al color se puede decir que bajó bastante. Tiende, como les digo, tiende a oxidarse. Bueno, eso ocurre en mí. Ya depende de cada persona. Bien. Yo les podría decir que sí. No dura 18 horas como indica aquí. Pero sí dura aproximadamente de unas 6 a 8 horas. Si es que estás en tu trabajo. Si es que sales a la calle cuando hay sol. Cuando hay una temperatura elevada. Sí tiende a ceder. Tiende a sacarte un poquito de brillos. Eso sí pasa con esta base. Bien, queridas amigas. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver este videíto. No se olviden de suscribirse al canal. Darle like a este videíto. Y nos vemos pronto. Bye.